Si realmente hay evidencias de que está en mala salud el señor Fujimori y otros prisioneros de su edad, que el Congreso presente una propuesta de ley, en ese sentido, genérica, no para una persona, para que no es una propuesta de indulto, es una propuesta de cumplir la sentencia en casa, lo que se llama arresto domiciliario. Eso sí lo firmaré, pero el indulto no lo firmaré.